Hola a todos y feliz lunes de amor. Feliz inicio de semana. Espero estén pasando un domingo maravilloso que es el día que estoy grabando este video vlog. Si no te has suscrito en mi canal, pues suscríbete. Ayuda a la cubana. Y pues estamos en Ciudad de México y nos vamos a ir a comer a un lugar muy, muy rico. Estamos en Ciudad de México desde el viernes en la noche. Y hemos conocido a personas asombrosas, maravillosas. Gracias. Gracias por tantas personas buenas que he conocido en este viaje. Y entonces, pues, nada. En un ratito les muestro, pues, qué vamos a comer. Como siempre, ando con mis accesorios melón. Si no sabes la página, pues te la dejo por aquí por la descripción. Ve a comprarte un accesorio. Ve a ver qué te gusta. Y repito que si eres de Cuba, de Camagüey, pues si te gusta algún accesorio de los de accesorios lemon, pues me puedes decir y yo te llevo el que tú quieras. Bueno, nos vemos en un ratito. Cuando lleguemos vamos a ver la gastronomía mexicana en su máxima expresión. Ya, pues, el viernes probamos unos tacos deliciosos que, bueno, los van a ver después de esta pequeña introducción. Y, pues, vamos a ver qué nos depara hoy la comida mexicana. Tolucos. Dicen que es algo muy parecido a la casa de Toño. Por acá les dejo la imagen que venden comida tradicional mexicana. Pero vamos a descubrir qué tan tradicional, ¿no? Y qué venden acá. Bueno, chicos, tenía tanta hambre que he olvidado de grabarles. Aquí estamos comiendo pozole blanco con, ¿cómo se llama? Con tostaditas, que son las típicas tortillas de maíz fritas. Entonces está bien bueno. Y le ponen limón y sí, como decimos los cubanos, levanta muertos. Hay también pozole. Bueno, aquí hay tremendo huella porque están todas las chicas. Hay también pozole verde. Se los voy a mostrar. Es como con una salsa verde. Muy diferente. No pica tampoco. Bueno, según me dijeron. Entonces les grabo tantito. Bueno, la Lari se pidió estas tostadas de pollo. Y aquí están mis amigas adoradas, bellas, hermosas. Gracias por recibirnos. Cuando gustes, amigo de la nueva. Gracias, chicas. Pero que nos cante Rosa Pastel. ¿Qué opinas? Oiga. Gracias, chicas. Vamos a llegar a La Condesa y aquí hay una cafetería o un restaurancillo bien pequeñito que se... realmente helado bonito. Hay helado de Jamaica con jengibre, mister cítrico, guayabas. Ya se los puse anteriormente de pistache. Creo que es el que voy a... pistacho que el que voy a consumir. Entonces vamos a probar a ver qué tal. Bueno, me pedí uno de caramelo salado. Creo que en mi vida hubiera probado esto. Y de cacao, 70% de cacao. Pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Este cono se llama micha-micha. Cada bola vale 60 pesos mexicanos. Si pides un micha-micha, que son dos bolas medianas, pues te cuesta 80 pesos. Entonces pruebas de dos por un solo precio, ¿no? Pues bien, veamos qué tal. Por su casa. Bueno, así despido Lunes de Amor. Les mando un beso grande si no te has suscrito al canal. Es tu momento ahora de suscribirte y ayudar a la cubana. Nuestra amiga Esme nos da un ray hasta La Tapo. Y allí, bueno, ya nos regresamos a Puebla. Bien tarde. Vamos a llegar bien tarde como son las 7 y 6. 53 son acá. Así que a Puebla llegaremos a eso de las 9 de la noche. Entonces nos vemos el próximo lunes. Y les mando muchos besos y muchos cariños. Chao.